Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre Devon, una distribución basada en Debian. Por lo tanto, hereda todas las características de Debian, estabilidad, confiabilidad, robustez, pero con la diferencia de que no usa SystemD como sistema de inicialización. Tal y como lo podemos ver acá, dice que es una bifurcación de Debian sin SystemD, es decir, que usa otro sistema de inicialización. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de la versión 5.0 que se liberó el día 14 de agosto, hace aproximadamente 4 días. Me llama la atención que DevonUS mantiene en el nombre, mantiene los términos GNU y Linux, haciendo referencia a los dos proyectos principales que conforman el sistema operativo GNU-Linux. Quiero ver además cuándo fue que se lanzó la versión de Debian 12. Creo que fue el 16 de junio, si me parece que fue el 16 de junio, el 10 de junio. 10 de junio se lanza la versión 12 de Debian y la versión 5.0 de Devon se lanza exactamente el 14 de agosto, es decir, aproximadamente dos meses más tarde. Por lo tanto, ¿podemos reemplazar Debian con Debian? Sí, sí, es un proyecto que ya tiene más de 10 años. Se puede ver aquí en el sitio, en el historial del proyecto, lo puede consultar luego. Es un proyecto que, como dije, hereda la estabilidad de Debian y que surge a partir de la inconformidad de un grupo de veteranos de administradores de sistemas Junis con la decisión de Debian de adoptar SystemD como su sistema de inicialización. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Pues nos vamos a la sesión de descarga y aquí tenemos diferentes sabores para instalar Debian. No les recomiendo que usen este sabor para instalar Debian en modo gráfico o en modo, o sea, para instalar Debian usando el escritorio XFC, que en este caso usa el escritorio XFC. ¿Por qué? Porque usa Refracta Installer. No es un instalador sencillo, no es como Calamares, no es como el instalador de Debian, que es muy simple, pero es intuitivo. No es como Anaconda de Fedora o no es como el instalador de Ubuntu, que ahora no recuerdo cuál es el nombre que tiene. Que son instaladores muy, muy sencillos y muy fácil de usar e intuitivo. En el caso de Refracta Installer no es sencillo. Por eso, si usted va a instalar Debian, pero quiere tener además instalado un escritorio, ya sea XFC, Genome, KDE, Cinnamon, cualquiera de estos escritorios, les recomiendo que usen la versión NEC Install, que se descarguen ese ISO, el ISO NEC Install y a partir de ahí instalen el escritorio deseado o también solo pueden instalar las herramientas necesarias para tener un servidor de Debian. Pues en el día de hoy vamos a hacer una instalación NEC Install de Debian y vamos a seleccionar el escritorio XFCE. También tiene acá otros sabores que, como pueden ver, también son otros métodos de instalación. Pero no nos recomiendo a aquel que usa el método o el instalador Refracta Installer. Pues nos vamos aquí a cualquiera de estos servidores Espejos. Por ejemplo, selecciono este y busco aquí en la versión que se llama Daedalus. Un poco difícil de pronunciar, pero este es el nombre en código de esta versión 5.0 de Debian. Pues nos vamos aquí a Installer ISO y seleccionamos el que dice NEC Install, como pueden ver, para la plataforma de 64 bits. También está disponible para plataforma de 32 bits. Yo me he descargado la de 64 bits, me he creado una máquina virtual y ahora vamos a hacer el proceso de instalación. Pues aquí tengo mi máquina virtual usando VirtualBox como herramienta de virtualización. El instalador que usa, en este caso, el instalador que usa DevOne es el mismo instalador de Debian. O sea, en este sabor se usa el mismo instalador de Debian. Por lo tanto, vamos a ver y experimentar la simplicidad, pero a la vez la robuste de este instalador. Le decimos Install. Y aquí seleccionamos el idioma. Le decimos que es inglés. Entonces, la región, voy a seleccionar esta que está por defecto. Usted puede explorar luego otras regiones que están disponibles. Voy a dejar este mismo teclado. Y aquí seleccionamos el mismo teclado. Y aquí en DevOne, como Debian, lo hace también. Detecta la red de forma automática a través de un cliente DHCP. Le decimos Continuar. La contraseña de root. Pueden ver, es un instalador muy simple. Repetimos la contraseña, pero poderoso. Nombre de un usuario estándar, del usuario estándar. La contraseña. La contraseña. Y aquí en una zona horaria. Yo voy a seleccionar. Recuerden que allá seleccionamos que la región era de Estados Unidos. Y aquí, basado en esa región, me va a pedir que seleccione la zona horaria. En este caso, yo voy a decir la central, porque es la que se ajusta a mi región. O a mi zona horaria. Aquí tiene los métodos, diferentes métodos, para establecer el esquema de particionado. En el primero, es usar el disco entero. Y luego, Debian me da la posibilidad, incluso, de usar esquemas predefinidos. Pero, yo en este caso, voy a usar la versión manual. O sea, el método manual. ¿Por qué? Porque quiero personalizar mi esquema de particionado. Hemos hecho varios videos sobre Debian, que están disponibles en el canal. Y hemos usado casi siempre el método guiado. Aquí, para usar volúmenes lógicos. Y aquí, para usar volúmenes lógicos. Pero, además, encriptarlo. Voy a usar manual. Entonces, selecciono el disco duro. Aquí, como pueden ver, selecciono el disco duro. Y voy a crear una nueva tabla de particiones en mi disco duro. Así que, porque el disco duro, por supuesto, no está particionado. Ahora, voy a crear una nueva partición. Voy a decir, crear una nueva partición. Y aquí, le puedo poner en porcientos. Por ejemplo, yo quiero asignarle aproximadamente el 12%, el 14%. De espacio en disco duro a mi partición ROOP. Voy a decir, continuar. Voy a decir que es primaria. Ok. Voy a decir que, desde el inicio. Aquí, puedo cambiar el sistema de archivo. El sistema de fichero, como pueden ver. Hay varios sistemas de fichero. Yo sugiero usar Extend4 o XFS para servidores. No usar VTR File System para servidores. VTR File System es un sistema de archivo que no tiene la estabilidad de Extend4 ni de XFS. Pero tampoco es tan óptimo o su rendimiento no es muy bueno para servidores. No obstante, para computadoras de escritorio, sí puede usarse sin ningún problema debido a las características de seguridad que tiene. Debido a otras características modernas que tiene. También, sí es factible para servidores. Bueno, pues aquí yo voy a crear entonces mi sistema de fichero. Le voy a decir Extend4. Voy aquí, lo voy a montar en el directorio raíz. Aquí las opciones. Las diferentes opciones. Digo que sí. Voy a decir OK. Voy a crear la próxima partición. Y esta partición. Esta partición la voy a montar en el directorio Home. Porque estamos haciendo una instalación. De una instalación de un escritorio. En este caso, el escritorio XFC. O sea, estoy haciendo una instalación en una computadora de escritorio. En una computadora de oficina. En una computadora de trabajo diario. Ahora, si usted hace una instalación de Dewan en un servidor. Entonces, no es necesario que tenga una partición separada para Home. Lo más recomendable es que tenga una partición separada para Bar. Y asignarle el mayor espacio. La mayor cantidad de espacio en disco duro a esa partición Bar. Porque la mayoría de las aplicaciones de servidores. Copian en el directorio Bar. Tenemos, por ejemplo, el directorio Log. Que está dentro de Bar. Tenemos el Leap. Que también está dentro de Bar. Ahí dentro de Bar Leap. Por ejemplo. MySQL y PostgreSQL. Ponen sus ficheros internos. Pero además ponen las bases de datos. Por lo tanto. En ese caso. Es recomendable usar una partición separada. Para Bar. Bueno, aquí yo voy a decirle que solo quiero 114 GB para Home. Porque voy a dejar 4 GB como swap. Así que le digo Lógica. Ok. Desde el inicio. Ok. Aquí como pueden ver. Está en Home. Opciones. Perfecto. Ahora voy a crear una nueva partición. Y voy a decir que este tipo de partición de 4 GB sea SWAT. Vamos a ver si me permite decir que sea SWAT. Ok. SWAT. Ok. Pues aquí tengo mi partición SWAT. Ahora voy a decir terminar los cambios y escribirlos en el disco duple. Voy a decir que sí. Y bueno. Ya comienza como tal el proceso de instalación. Primero me va a instalar el sistema base. Como es rápido. Voy a dejar que se complete. Ok. 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 DevOne, al igual que Debian, usa la versión 6.1 de Linux, que es una versión de soporte extendido, lo cual me parece correcto usar estas versiones de Linux de soporte extendidos para una distribución como Debian, que es una roca de sólido. Aquí me está pidiendo si deseo escanear otro dispositivo como un disco dur, como un DVD, un CD, le digo que no. Aquí el mirror, el servidor espejo para mis repositorios, le voy a dejar por defecto las opciones seleccionadas, voy a decir continuar. Gracias. 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 Bueno, aquí me está pidiendo si quiero participar en lo que es la telemetría, la telemetría lo que hace es enviar información a los repositorios, a los servidores de Debian y bueno, esta información es de forma anónima no es que se van a enviar su usuario ni nada de eso pero en este caso se puede seleccionar si no quiere enviar, que es la opción por defecto les digo que no y continuamos con el proceso de instalación de instalación, aquí podemos ver varias opciones o perfiles predefinidos para instalar Debian en el caso que quiera instalar un entorno gráfico tiene todas estas opciones disponibles en el caso de que quiera solo instalar un servidor lo debería desmarcar todo todas las opciones relacionadas con los ambientes gráficos o sea, los escritorios como los que estamos viendo y solo marcar SSH Server y los utilitarios estándar en este caso como yo quiero instalar XFC dejo solo XFC marcado y voy a seleccionar SSH y voy a seleccionar 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 Gracias. 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 Bueno, sí, se está demorando un poquito. Pensé que era más rápida la instalación. De todos modos, vamos a esperar a que termine. Gracias. 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 Sling. Sling. Como Display Manager. Bueno, Sling es un Display Manager que no está actualizado. Quiero decir que no tiene un desarrollo continuo. Creo que el proyecto está abandonado, pero es un Display Manager muy, muy ligero. Así que, muy ligero. Así que, muy ligero. Así que, voy a poner aquí el usuario y que cumple su funcionalidad. No obstante, Sling se puede reemplazar por, por ejemplo, por la IDM, por ejemplo. Y aquí tengo mi instalación de XFC. Solo quiero hacer un par de cosas porque en videos anteriores disponibles en el canal hemos hablado del escritorio XFC, así que no voy a entrar en muchos detalles. También hicimos un análisis de Debian XFC. Todos estos videos los puedes consultar en la descripción de este video. Que dejo un enlace a una lista de reproducción donde hay varios videos relacionados con escritorios para sistemas operativos UNIX y de tipo UNIX. Aquí voy a seleccionar la resolución para verla a pantalla completa. Aquí tenemos a pantalla completa. Pues aquí tenemos este XFC con este tema que es Clear Lux. Recordando al clásico Clear Lux. Otra de las cosas que quería ver es... El sistema de inicialización. Que también además incluye un utilitario para administrar los procesos. Aquí voy a cambiar al usuario Root. ¿Por qué? Porque quiero ver... Por ejemplo... El servicio SCH. El estado del servicio SCH. Como pueden ver... SCH Daemon está corriendo. Esto es el clásico Sys VINIC... Por ejemplo... Yo puedo decir aquí... STOP. puedo decir start como pueden ver puedo decir restart este es el clásico sysv5 sysvini como sistema de inicialización bueno comunidad esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy así que si quiere un debian sin sistema de entonces dev1 es su mejor opción nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres